y entonces ya ya lo vemos para que vean como es la presión no hay exhibición para que no vean los niños no hay nada más si ya nada más de exhibir como pues ya no hay peces pero hay mucho turismo con suerte y sacan un caimán o algo así se va el caimán mira como luego se acercan cada quien tiene como sus gachas y alguna gente mayor pues se extraña y sus sombreritos y sus sombreritos y sus sombreritos y sus sombreritos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!